A'udhu Billah minash Shaitan al-Rajim. Nos enfadamos en Dios del maldito Satán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Asalallahu alayhi wa sallam. Seguimos con la tercera charla sobre el arrepentimiento, que es un asunto bastante importante. Y hoy vamos a hablar sobre diversos asuntos de arrepentimiento. Primero, ¿cuáles son los pasos de arrepentimiento? Por ejemplo, Dios no quiera, si alguien ha cometido un pecado, ahora quiere arrepentirse. ¿Qué debe hacer? En la leyja del Sagrado Corán, Suratul Ma'edah, la leyja 39, dice A'udhu Billah minash Shaitan al-Rajim. Faman taba min ba'adi zulmihi wa aslaha fa inna alldaha yatubu alayhi. Inna alldaha ghafur al-Rajim. Dios perdona a la persona que después de su opresión, porque ha hecho algo injusto en contra de sí mismo, en contra tal vez de otra persona, vuelva, se arrepienta y aslaha, corrija, reforme, restaure. Entonces, usted con el pecado ha destruido algo, el vínculo entre ti y Dios, el vínculo entre ti y ti mismo, y el vínculo entre ti y otros seres. Entonces debe corregir y reformar lo que ha destruido a través del pecado. En una narración del imam al-Rajim, dice Al-Tawba To'ala Arba'ate Da'a'im El arrepentimiento tiene cuatro pilares. Primero En corazón estés arrepentido. Quiere decir, corazón odie este pecado. Si otra vez vuelvas, dice, imagínate, otra vez vuelvas en la escena del pecado. El corazón odie el pecado. No tenga el amor, no tenga el apego de este pecado. Y expresar lo, pedir perdón al Dios. Astagfirullah rabbi wa atubu alay. Por ejemplo, va, recitar, suplica komil. Dua komil, que es para pedir perdón. Y otra suplica es. O es de zikr, que es corto. Astagfirullah wa atubu alay. Y practica con las manos. Practicas corporales. Por ejemplo, yo te he roto tu reloj. ¿Cuál es el arrepentimiento? Que está arrepentido de corazón. Que digo, hermano, perdóname. Y que lo vaya, por ejemplo, corregir tu reloj, restaurar, reparar tu reloj. No es que, ya, te pido perdón y listo. Chao. Espere. Me has dañado. Me has perjudicado. Debes compensar el perjuicio que has hecho. Debes responder por el perjuicio que has hecho. ¿Se acabó? No, falta el cuatro. Mira. Arrepentido el corazón. Pedir perdón por la lengua. Sea a Dios, sea a otra persona. Amalon en jaworeh. Que es decir, una práctica. Que es decir, algo en hecho. Debes corregir tu falta en hecho. Y la cuarta parte, que es lo más importante. Determinar, nunca volver a cometer este pecado. Quiero decir, haces una, tomas una decisión fuerte, una determinación, que nunca más volveré a hacer este pecado. Entonces, son cuatro. El corazón, ¿cuándo va a ser arrepentido? Cuando odies a ese pecado. ¿Cómo voy a odiar? El pecado que amaba, ¿cómo lo voy a odiar? Entonces, ¿cómo desarraigar la raíz de un pecado? Por ejemplo, a mí me encantan reuniones, no sé, tal. De tal pecado o tal pecado. Entonces, ¿cómo puedo desarraigar ese apego mundano de mi corazón? ¿Cuál es la solución? Muchos místicos dicen, adorar a Dios. Molestar tu cuerpo en adorar a Dios. En servir al prójimo. Pero, muchos otros místicos dicen, eso sí es cierto. Rezas mucho, recitas mucho el sagrado Corán. Pero hay caminos más cortos. Que uno de ellos es llorar, por ejemplo, para el momos en Ali Essalá. Cada gota de llanto para el limón José en Ali Essalá, apaga mares del fuego. ¿Por qué? Cuando llega el amor del limón José, cuando ames al limón José, ese amor así automáticamente desarraigará todo lo sucio de tu corazón. Purifica tu corazón. Porque no se puede, en un corazón que ama verdaderamente al limón José, que no pueda amar a Dios. Que no pueda amar al rezo. Que no pueda amar a los creyentes. Ese corazón ya no tiene lugar para rencores. Ni para resentimientos. Ni para venganza. Ni para el odio. Ese corazón ya odiará a los pecados. Odiará a los vicios. Odiará a la perversión. Si tú sabes que Yazid, el enemigo de el limón José en Ali Essalá, era un hombre borracho, traidor, mentiroso, tú odiarás esto. Entonces, el limón José, ¿quién era? Una persona responsable, sabio, devoto, justo. Entonces, cuando amas al limón José, a través de ese llanto, llorar para el limón José, entonces esto es como un fuego que te ayuda y te lleva donde amar a Dios. Entonces, primero hay que purificar el corazón. Segundo, es ser fuerte. Señor, sí, hay que expresarlo. Porque cuando lo expresas, lo estás marcando bien en tu corazón. Una vez tenemos una decisión en corazón, no lo decimos. Se olvida. Pero cuando lo expresamos, se va, podemos decir, marcar y se va a estar bien sólido. Y amalón bel yaboreh. Restaurar, compensar lo que hemos hecho mal, el perjuicio que hemos hecho, hay que responder por eso. Y una decisión fuerte que nunca volveré a cometer, el pecado. En otra narración de una persona que es del imam Sadeo, alayhi salam, del tiempo del imam Sadeo, alayhi salam, dice que yo fui mercenario de un rey opresor que su nombre era Hajjaj. Entonces dice, yo fui a donde el imam Bagher, alayhi salam, le pregunté, ¿hay algún camino para que yo pueda arrepentirme? Yo fui mercenario, yo soy matón de Hajjaj, torturaba a los creyentes, todo eso. Porque es el asunto de la sangre, que en el Islam, Dios ni siquiera perdona a los mártires, si hayan derramado una gota de la sangre inocente. Es un asunto importante. Si hayan molestado a un ser inocente. Eso se llama derechos del prójimo. Dios no lo perdona. Dice, debe ir a pedir a perdón al prójimo. A tu amigo, a tu hermano, a tu madre, a tu vecino, a no sé, a tu, quien sea. Entonces, mucho cuidado que ser mercenario, no sé, recibir plata para molestar a los demás. A veces uno dice, ah, es un insulto, no vale, igual. Eso es importante. Dice, Emon Fasakata. Cuando le pregunto sobre Tobé, yo quiero arrepentirme. Fui durando un tiempo y ya no soy mercenario de ese rey. Emon se quedó en silencio. No respondió. Quiere decir, es bastante difícil. Porque el pecado que has hecho no era en contra de Dios. Te voy a enseñar cómo adorar, cómo hacer algo para que te arrepientas. Fuiste opresor en contra de la gente. Entonces dice, Otra vez yo volví a preguntar. No tienes arrepentimiento. Tú que has sido opresor, tú que has perjudicado a mucha gente, no tienes arrepentimiento. Excepto, salvo, con una condición. Que a cada uno que le has molestado, que le has perseguido, que le has sido injusto. A cada uno de ellos vayas a pagar lo que estás en deuda. A cada uno que has oprimido, vayas a confortarlo. Vayas a pagarle. Vayas a pedir perdón. Perdón. Si ellos, cada uno de ellos, te perdonan todos, Dios te perdona. Entonces, mucho cuidado que algunos pecados son tan graves, tan grandes, como el tema de derramar sangre inocente. Como molestar a otros seres. Para Dios, no importa que ellos sean creyentes, musulmanes, no musulmanes, judíos, cristianos, lo que sea. Incluso usted, si molesta a un animal, en el día del juicio final debe responder. Hay una narración del mensajero de Dios, que dice, A una mujer, Dios le llevó al infierno, por haber matado a un gato inocente. El gato lo encarceló en una jaula, tres días, sin agua, y el gato murió. Dios, por haber matado a un gato, a esa mujer lo lleva al infierno. Mucho cuidado de lo que hacemos. Injustamente. Hay dos tipos de taube en una narración del mensajero de Dios, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ahdez, le colledam ben taubatan. Por cada pecado hay un arrepentimiento diferente. Escúchalo. A cerrobe ser. El pecado escondido, el pecado que la gente no lo sabe, arrepiéntate y pida perdón en, podemos decir, en secreto. Pide Dios, perdona. Ya. Pero, el pecado público, el pecado que lo has hecho público, delante de todos debes expresar tu arrepentimiento. Se ha salido a la calle, insultando a otra persona. Entonces, salga a la calle y pida perdón a esta persona, delante de todos. El pecado secreto, arrepentimiento secreto. El pecado público, arrepentimiento público. Hay otra narración del imam alayhi wa alayhi wa sallam, que habla de apurar, apresurar en arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Una de las maniobras de Satán, una de las tentaciones de Satán es que nos dice, mira, eres joven, tiene mucho tiempo. Aún te falta bastante. No hace falta que ahora pidas, perdón, Dios, perdón. Perdón a todos. Enseguida, después que has cometido un pecado, enseguida arrepiéntate. Enseguida pida perdón a Dios. Porque no sabes si vas a quedar vivo otro día. No sabes si al día siguiente, ahora que ese primer pecado te ha endurecido el corazón 10%, siguiente pecado ya te va a endurecer más. Por ejemplo, para hacer el primer pecado que, según usted, supuestamente era chiquito, ahora con primer pecado has ensuciado tu corazón, ya consideras el segundo pecado también chiquito. Mira, si usted tiene corazón puro, un pecado chiquito para ti es chiquito. Pero cuando ya has hecho el primer pecado chiquito, el segundo pecado que es más grande, porque tú en la maldad has superado, entonces consideras el segundo pecado también lo consideras chiquito. Lo cometes, siguiente pecado es chiquito. Así, usted solo está haciendo los pecados chiquitos y nunca vas a arrepentir. Y abres el ojo y estás cometiendo el peor pecado. Un ejemplo. Si usted para pegar a una persona necesita 10% de la maldad, quiere decir 10 pasos hacia esa maldad, bueno, lo vas a cometer, lo pegas a una persona. Entonces ya, tenías 20 pasos a asesinato. Ahora que has pegado a la persona, 10 pasos te has acercado al asesinato. Después vas a herir a una persona, después vas a lastimar, después vas a desmayar a otra persona, y después al final lo vas a matar. Quiere decir, los pasos, lo has pasado, lo has logrado. Tal como en la bondad, en los grados espirituales, usted superando, llegarás a lo más alto del grado espiritual, también en la maldad, la persona se supera, supera, supera. No todos que han cometido los peores crímenes de la historia, Hitler, Saddam, Hussein, Bush, Obama, sí, ellos en primer día no eran tan malos, poco a poco. En primer día insultaron, en segundo día pegaron, al siguiente día hirieron, hirieron a una persona y al final mataron. No es tan sencillo. Entonces el primer pecado hay que borrarlo. Quiere decir, volver. Te has superado de maldad. ¡Vuelva! Si no, ya estás cerca a otros pecados más graves. Y ahí, cuando pecas, 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 ya llegarás al peor pecado, que nunca lo imaginabas. En primer día nunca te imaginarías que llegarías a ese punto tan grave. Entonces el primer pecado hay que volver. No hay que dejar seguir al siguiente pecado, que va a ser peor y peor, peor, y llegarás a un punto, te da igual, te da igual. No me importa. Todo es igual. Vamos a ver qué dice la narración. Igual de Muhammadiyah a.s. ¿Sabes cuál es el peor peligro? Que una persona dice, ya hay tiempo. Eso es el peor peligro. ¿Cuántas veces has dicho, bueno, hay tiempo, soy joven? Eso sería Musabef. Musabef significa la persona que va a aplazar el arrepentimiento para después. Hoy no, mañana. Mañana no. Pasado mañana. No, es el jueves. No, es el mes de Ramazán. Es el Laila Tolgat. La noche del decreto. Més de Ramazán, ya vamos a ayunar. Ahí vamos a... Nunca ese día llegará. Cada día te vas a caer, caer, y abrirás el ojo. Has caído en los vicios que nunca te imaginabas. Entonces, enseguida, después del pecado, te va a arrepentirte. Imam el Jabod a.s. dice, Ta'akhiru al-tawba te aghateraron. Aplazar el arrepentimiento para después es un gran engaño de Satán. Tú estás engañado. Satán te ha pervalecido. Y llegarás a un punto que va a ser confuso. Si en primer día tú decías, sí es un gran pecado, hay que arrepentir. Pero después, al día siguiente, pasando el día, va a ser algo normal. ¿Y sabe qué vas a decir? Eso es nada. Eso no es normal. Eso es normal. Todo el mundo lo hace. Ni es pecado. Quiere decir, cuando normalizas para ti mismo, simplificas para ti un pecado, justificas todos los días ese pecado, llegarás a un punto que ya no es pecado para ti. Quiere decir, no lo consideras pecado. Lo peor lo consideras dulce. Entonces, ¿cómo vas a arrepentirte? ¿Cómo imaginas que en el futuro puedes arrepentirte? Nunca puedes arrepentirte. Nunca. Jamás. Si hoy, calcula tus obras, computa tus obras. ¿Qué has hecho? Si has encontrado un pecado, arrepiéntate ya. Que mañana es tarde. Quiere decir, esta mañana nunca llegará. Si eres de esas personas que cometen el pecado, y dicen, ah, después ya se jodió en todo el mundo. Y lo justifican, muy peligroso. Y según esas narraciones, lo que te está esperando es una incredulidad y aniquilación segura. Y el infierno seguro. No es que hoy rezo, lo abandonarás. Seguramente lo abandonarás. No es que hoy soy musulmán, seguro lo abandonarás. Las narraciones lo dicen. Si cometes pecado y no te importa el pecado que cometes, lo justificas, aplazas el arrepentimiento, ya estás engañado por Satán. El terror, engaño de Satán. Aquí dice la narración. Y una narración del santísimo profeta Jesús. Masíj. Alei, ala, nabiyan, abalí, balei, salam, dice. Esa narración es de Jesús en la tradición islámica. Y no lo tienen los hermanos cristianos. Entonces los hermanos cristianos también lo escuchan. Dice, dice el gran mensajero de Dios, Masíj ibn Maryam, dijo. La persona que no tiene deuda, no tiene deuda con ninguna persona, está más tranquilo, es menos angustiado de la persona endeudada, aunque tiene para pagarlo. Ay, tengo para pagarlo. Pero esa deuda te mata. Que si te molesta, te angustia. وَكَذَلِكَ Así es. مَنْ لَمْ يَعْمَلِ الْخَطِيْءَ أَرْبَحُ هَمَّنْ مِنْ مَنْ عَمِلَا أَرْبَحُ هَمْتَ أَرْبَحُ هَمْتَ وَاَنْ أَخْلَسَ أَرْبَحُ هَمْتَ أَرْبَحُ هَمْتَ Así es. Una persona que no comete pecado, siempre está más tranquilo, siempre está mejor, siempre está más, podemos decir, calmado, que una persona que ha caído en el pecado. M.A.S. dice, أَرْبَحُ هَمْتَ أَرْبَحُ هَمْتَ أَرْبَحُ هَمْتَ أَرْبَحُ هَمْتَ Abandonar el pecado es mucho más fácil que arrepentirse. Porque cuando tú vas a acercar a un pecado, lo vas a saborear, lo vas a cometer, y después cuando lo has saboreado, ¿cómo quiere abandonarlo? Cuando una persona una vez lo ha hecho, es como un hueso roto. Una vez yo te pregunto, ¿un hueso roto está más cerca a ser sano o un hueso que nunca ha sido roto, siempre ha sido sano? La respuesta es bien clara. Si usted rompe tu hueso una vez, la segunda vez más fácil va a romper. Y la tercera vez, peor. Y la cuarta vez, peor. Es decir, el pecado es así. Una persona que nunca ha cometido el pecado, ya puede abandonar el pecado fácilmente. Pero una persona que una vez ha cometido el pecado, es un poco difícil abandonar el pecado. Una persona que es adicta del pecado, será bastante difícil abandonar el pecado. Entonces, la solución es no caer en el pecado para que no haga falta que vuelvas a arrepentirte o pedir perdón. Inshallah pedimos al Altísimo que nos salve de los pecados, nos ayude nunca a cometer pecados. Y si hemos hecho el pecado, que reconozcamos ese pecado con ayuda de Dios y enseguida volvamos a arrepentirnos. Los sabios, en el libro de jurisprudencia, en Resolato al Amalia, dicen pedir perdón, arrepentirse de los pecados es un acto obligatorio a todos los creyentes. Quiere decir, en cuando cometes un pecado, enseguida debes arrepentirte. Enseguida debes ir a hacer tauba, que hemos explicado. Inshallah pedimos al Altísimo que nos dé éxito a abandonar todos los pecados, a los más chiquitos también de los pecados, que no es nada. Estos pecados, Inshallah, los abandonemos. La paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.